El doctor Álvaro Quijano Vivas El doctor Álvaro Quijano Vivas El doctor Álvaro Quijano Vivas que muy probablemente concluyan aproximadamente en la fecha de 6 de mayo, que es lo que tienen concebidos los expertos nacionales. Y te quiero decir que también existe gente experta internacional trabajando junto con nuestros epidemiólogos, junto con nuestros médicos a nivel central. Y esperamos que para esa fecha podamos tener ya prácticamente un decremento en el número de casos. La separación social, que es un factor importante, ¿ha sido crucial en esto de aislar a quienes pudieron haber estado afectados? Sí, definitivamente, puesto que la cepa ha comprobado y ha demostrado, sobre todo al inicio de la enfermedad en México y en otros países, que es altamente transmisible, se transmite con mucha facilidad. Y si no se hubieran tomado estas medidas que desafortunadamente han causado un gran impacto financiero, un gran impacto social, obviamente ahorita el panorama, a pesar de que es delicado a nivel nacional, sería peor. Sí. Ahora, ¿cómo volver a la normalidad? Es decir, casos sospechosos, por ejemplo, en Yucatán, ¿cómo los han estado tratando desde el punto de vista médico? ¿Se les aísla? ¿Se les empieza a medicar? No tenemos ningún caso, se ha dicho mucho. ¿Sospecha de caso? ¿Cómo lo van detectando? Sí, realmente, cuando el caso es sospechoso, se les somete a un aislamiento. Es reportado muy prontamente en este aspecto. Yo te quiero decir que todas las instituciones de salud y prácticamente todos los ciudadanos de Yucatán han colaborado estupendamente. Yo creo que a esto se debe de que sigamos en cero en el estado y que nuestras cifras estén muy por debajo de los otros estados, inclusive de gente sospechosa. Afortunadamente, contamos con todos los recursos, a todos prácticamente les hemos hecho pruebas, nada más a los casos que de entrada clínicamente no corresponden, por ejemplo, te puedo decir, casos que llegan a consultar porque hace 10 días tienen tos o tienen escurrimiento nasal, pues esos casos prácticamente están de salida. Tú me decías un mejor alito. Un mejor alito, pero los casos que pudieran cumplir con los requisitos de ser influenza, a todos estos casos les hemos hecho pruebas y todavía tenemos reactivos para hacer más pruebas y todos han sido negativos. Podemos decir que el estado está prácticamente libre de la enfermedad hasta este momento. Decíamos, el tema de la automedicación, ha sido un asunto que han llegado muchas llamadas, que si las farmacias abusan en la venta de algunos antivirales, etcétera, y hay gente que cree que solita puede aplicarse una vacuna, llevar a cabo alguna ingesta, esto es contraproducente completamente. Sí, desde luego te agradezco que me hagas esta pregunta porque, aunque la he señalado muchas veces, he visto en algunos medios escritos que quizá el mensaje al momento de transcribirlo no ha sido en forma correcta. Hay dos puntos importantes y que están señalados a nivel nacional e internacional. No es una opinión personal, sino es un lineamiento internacional de acuerdo a los estudios que se han hecho en el virus, porque inclusive he leído, no acá, en el DF, algunas noticias en otros sitios donde dicen que le hagan algún estudio al virus, desde que se detectó la cepa se han estado estudiando en forma nacional e internacional en el laboratorio de Estados Unidos y de Europa. Pero regresando al tema que es la medicación, el primer punto es que no hay un medicamento que cure, porque las enfermedades virales tienen un periodo de autolimitación y los medicamentos que existen son para atenuar los síntomas y acortar el tiempo de evolución. Síntomas puntualizando ya presentados. Obviamente el hecho de tomarlo disminuye los riesgos de tener una complicación. O sea, si uno es como una gripa, suponiendo que hubiera algún tratamiento muy específico para una cepa de la gripa común y corriente, pues a lo mejor en lugar de durarte una semana, te va a durar dos días, se te va a quitar la fiebre, te vas a sentir bien y no vas a tener una complicación. Es un medicamento bajo prescripción médica. Exacto. Hay dos medicamentos que es la única opción que tienen estos pacientes, que es el Tamiflu, porque así lo conoce la gente comercialmente, y el Relenza. Estos medicamentos, ya habíamos dicho, que únicamente se deben expender bajo prescripción médica, porque el hecho de automedicarse significa crear inmunidad para el medicamento. El virus, si no es tratado adecuadamente en las dosis y en el tiempo que se recomienda, uno si se automedica quizá pueda tomar menos o más dosis, hay la posibilidad de que la cepa se vuelva resistente. Si esto ocurre, pues obviamente vamos a estar totalmente desprotegidos ante esta enfermedad. Por eso, hasta ayer era una recomendación para que en las farmacias no se expendiera, a no ser que sea con una prescripción médica en donde incluya el nombre del paciente, la dirección y el diagnóstico avalado por la firma de un médico. Esto es con el objeto de poderle dar seguimiento desde el punto de vista epidemiológico y para tener la certeza que ese paciente fue bien estudiado por el médico que la vio, porque también ocurre muchas veces que podemos conseguir una receta por algún favor e ir a comprar a la farmacia. Entonces, estamos pidiendo estos señalamientos. Hasta ayer era una recomendación, hoy es una obligación. En el diario oficial de la federación ha salido ya que estos medicamentos se catalogan como controlados, al igual que narcóticos y otros medicamentos. El paciente que se presente a una farmacia y no tenga la receta y se la expenda, pues obviamente ya estas farmacias van a ser sancionadas oficialmente porque es una ley. Es como si vendiera un narcótico sin receta. Y la sanción pues será muy dura, pues puede ir desde amonestaciones económicas hasta clausura definitiva. Sí, además se puede correr el riesgo de agotar el medicamento para quien realmente lo necesite. Claro. Y te repito, existe ya esa confusión y es lo mismo de las vacunas. No hay una vacuna específica contra la enfermedad. Todavía están en la fase de estudio para que se pudiera hacer alguna vacuna específica. Nos tardaríamos cuatro meses más o menos en hacer todo el proceso, después la experimentación y después ya la producción en serie para el humano. Esto llevaría aproximadamente seis meses. En el momento actual no existe vacuna. Entonces, reiterando, la única forma de aislar este tipo de padecimientos es con las medidas de aislamiento social que se han dictado a través de los medios. Los únicos recursos que tenemos ahorita es todas las medidas preventivas de higiene, que ya las hemos repetido, insistiendo principalmente en el lavado de manos, el distanciamiento social que tú muy bien mencionaste, que esto es lo que está hasta el momento estabilizando la enfermedad en el país y asimismo la información. Doctor, entonces nos quedamos con ese mensaje positivo de que probablemente este padecimiento ya esté llegando a su punto de maduración por la forma ondulatoria que ha manifestado. Así es, se ha comportado en cierta forma cíclica y ahorita está en una fase de estabilización. Nosotros esperamos que esto sea la respuesta a todas las medidas que se han tomado y que muy prontamente ya estemos en decremiento. Bueno, pues gracias, doctor Álvaro Quijano Vivas. Él es el secretario de Salud de Yucatán.